La, 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 la... Gracias a la vida que me ha dado tanto Me lloró sus ceros Que cuando lo sabrón Perfetto distinto Lo negro del blanco Y en el alto cielo Su fondo estrellado En las multitudes del hombre Que yo amo La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Gracias a la vida Que me ha dado el campo Me ha dado el sonido Mil raves de daño Con él las palabras Yo pienso iré claro Madre mía o hermano Mil rusa logrando La ruta del alma Que estoy amando La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la ¡Gracias! ¡Gracias!